Así, a traído más el número de abrigo nuestros, en su noche damos la bendición de este gran evento Nosotros le vamos a casar con un menú uno, en este gran aniversario De los ratos en esa noche, no tenemos desmuntos en esa noche, en que dicen va Y más sobre el chelula, la pata del siglo XXI, por los ratos locos, un de tres, un de tres gritos Con el saludo, odio de los hermanos, al castigo de Caruna, Aguinald, con la banda de M.C.S.A.S.A.S. Que son los royes del Banco Sagrado, Nesomorchi Alta para la mañana, para mi, para Chébol, Rojo, Costas, Timo, Agu, Inesio Hoy para Chuchi, Emilio, para Antonio, para Primo, para M.C. Nesomorchi, para Chambulín, Bandebib Para Marios, para Gabriel, Bandebib El Comisario, Inancho Hoy para Chuchi, el saludo de esta noche Nesomorchi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!